Miren que hay que ser el peor y eso nunca a darse la tele Miren que hay que ser el peor y eso nunca a darse la tele Miren que hay que ser el peor y eso nunca a darse la tele Miren que hay que ser el peor y eso nunca a darse la tele Miren que hay que ser el peor y eso nunca a darse la tele